Este es un 2011 Audi A5. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades, un motor con cuatro cilindros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador, ruedas de adhesión de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, control de audio en el volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.